Continuamente se secan tus plantas. Te presentamos al artesano certificado Odilio González de Ajuntas, Puerto Rico con sobre 5 años de experiencia. Prepara todo tipo de tiesto y canatas artesanales duraderas. Ideal para tus orquídeas y bromelias o para aquellas personas que viven en lugares secos. Además, los decora con dibujos de garitas, banderas y otros diseños. Al artesano Odilio González lo consigue al 9-625-0486 o en las diferentes ferias de Puerto Rico. Llámalo.